La Fiscalía General de Baja California informó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el ejido Islas Agrarias en Mexicali. Todo parece apuntar que se trata de la joven Paola Andrea Bañuelos, de 23 años, reportada como desaparecida desde el pasado 7 de julio. La mujer fue vista por última vez la madrugada del domingo, poco antes de abordar un taxi de aplicación Didi. Como principal sospechoso, han señalado al joven Sergio Daniel N., quien se cree era el conductor del vehículo. La presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a un nuevo integrante de su gabinete. Se trata de Lázaro Cárdenas Battle. Será el encargado de la oficina de la presidencia. Lázaro Cárdenas, un etnohistoriador de 60 años, es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que será la próxima semana cuando concluya sus rondas de nombramientos. Tres expresidentes del Partido Revolucionario Institucional metieron una pugna interna del partido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que anulen todos los acuerdos realizados en la última Asamblea Nacional del PRI, en donde se abre la posibilidad a la reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas como presidente nacional. Se trata de Dulce María Sauri Riacho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Codwell, quienes aseguran tienen el respaldo del próximo senador por la vía plurinominal, Malio Fabio Beltrones. La muerte de Marcos Gabriel Winsburg, dueño del serial Chachitos, ha generado expectativa. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte. El empresario fue hallado sin vida el pasado 8 de julio en las oficinas de su empresa en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, la noticia fue dada a conocer por la compañía y sus familiares hasta el miércoles 10 de julio. De manera extraoficial, ha trascendido que el cuerpo del empresario estaba maniatado y golpeado.